Gracias por seguir en CNS Noticias. El dirigente político Harold Arbeláez y su candidato al Consejo se unieron a la campaña de John Jairo Gómez Aguirre, aspirante a la Alcaldía de Tuluá. Hablemos de política en CNS Noticias. Son varias las razones que tiene Harold Arbeláez para unirse a la campaña de la gente para la gente. Hay temas políticos, sí, pero en el fondo también son temas personales. El tema personal básicamente radica en cuando uno se tiene una idea de lo que es un amigo, cuando uno piensa que una persona lo estima y le tiene confianza y sobre todo se ha vivido muchas etapas en la parte personal y en la parte profesional y en la parte política, pues uno cree que ese tipo de situaciones es recíproca. En lo personal hay situaciones que no se pueden tolerar. y que uno como ser humano debe tener dignidad. Cuando se toca el tema profesional o el tema del ser humano, son aspectos que no se puede delegar a terceros. Y por lo tanto uno cuando tiene una dificultad o de pronto tiene una duda sobre el amigo, en la parte profesional o en la parte personal se debe tocar con el amigo, no delegar en terceros. Eso quiere decir cuando uno delega en terceros que el amigo no importa. Entonces esa situación personal pues fue la primera etapa para uno tomar una decisión. La segunda etapa es en temas de ciudad. Mire, es cierto, aquí se ha realizado una cantidad de obras. Es cierto que tú lo has tenido un giro impensado, inclusive muy vertiginoso en temas de vías, en temas de construcciones, en muchas cosas. Pero el tema social ha sufrido un retraso, así la gente diga que no, pero los índices de homicidio han aumentado. Muy conocido de toda la ciudadanía que en los aspectos culturales, deportivos, hemos retrocedido. Necesitamos un candidato con identidad, que en épocas de crisis, en épocas complicadas, tome una determinación y otros no la tomen por él. Porque todos sabemos que cuando uno toma las determinaciones por uno mismo, pues tiende a tomar la mejor determinación. Porque es el cuero de uno, porque uno tiene la identidad y sobre todo el conocimiento para el bienestar general. Asegura que ha recibido varias reacciones contrarias por la decisión de acompañar a John Jairo Gómez. A nivel interno, en mi Facebook, en el chat interno, pues muchas personas me han expresado su odio y su rabia por ese tema y me han insultado inclusive, pero yo estoy acostumbrado a ese tipo de situaciones de agresión y uno sabe soportar esas situaciones y las tolera. Uno entiende ese tipo de cosas, pero la verdad que la decisión que tomamos es una decisión muy bien pensada. Es una decisión que además fue apoyada y consultada con nuestra organización política, que es el Grupo de la Nueva Generación, que lidera el doctor Roosevelt Rodríguez. Y en consonancia con eso, pues nosotros tomamos y hemos decidido que siempre vamos a acoger las directrices de esa organización política. Con su hermano Mauricio Arbeláez, quien aspira al Consejo, Harold Arbeláez aspira a trabajar en torno a los principios que lidera su movimiento Nueva Generación. Gracias por ver el video.